Comparito, seguimos el ritmo de Cumbia Sabrosa y esto que dice más o menos Comparito César, ¿cómo dice? Me llamo Yuca y soy de Tokio, soy karateka y busco novio Una noche soñé con una muchacha, una chica extraña como nunca había mirado Se llamaba Yuca, pasaba peluca, se vestía con botas en traje y color plateado Yo recuerdo que en mis años le decía, oye tú me gustas pa' que seas vaciladora Me dijo muy serio, no tengo un secreto, no soy humana, soy una computadora Y del susto desperté, pero luego yo pensaba, las ventajas que tendría Si con ella me casaba, no miraba hacia el futuro, pensaba en la economía Y así nomás usa piel, que barato me saldría Y en lugar de mantenerla, nomás compro baterías Y en lugar de mantenerla, nomás compro baterías Yuca, Yuca, de la chica aviónica Yuca, Yuca, de mujer tan práctica Yuca, Yuca, de ella muy simpática Yuca, Yuca, de muy económica Me llamo Yuca, y soy de Tokio, soy karateka y busco novio Una noche soñé con una muchacha, una chica extraña como nunca había mirado Se llamaba Yuca, pasaba peluca, se vestía con botas en traje y color plateado Yo recuerdo que en mis sueños le decía, oye tú me gustas pa' que seas vaciladora Me dijo muy serio, no tengo un secreto, no soy humana, soy una computadora Y del susto desperté, pero luego yo pensaba, las ventajas que tendría Si con ella me paseaba, no miraba hacia el futuro, pensaba en la economía Que si nomás usa piel, que barato me saldría Y en lugar de mantenerla, nomás compro baterías Y en lugar de mantenerla, nomás compro baterías Yuca, Yuca, de la chica aviónica Yuca, Yuca, de mujer tan práctica Yuca, Yuca, de muy económica Yuca, Yuca, de ella muy simpática Y nos vamos hasta el Pepe's Bar Y nos vamos hasta el Pepe's Bar